Bienvenidos a un nuevo video de reacción a manga Y Antes que nada Me he cortado El pelo aparte de acá Porque ya lo tenía Hasta las orejas Me molestó un poco tenerlo hasta El pelo hasta las orejas Así que me lo he cortado y ahí quedó Willy que Este Una noticia diciendo que Que el manga de Kaguya Soma Va a entrar en el arco final Pues esta semana empieza Esta semana inicia el primer capítulo Del último arco de Kaguya Soma Lovis World Y no va a haber más Kaguya Soma Tristemente ya no va a haber más Kaguya Soma Y también mencioné que iba a hacer reacciones Y esta es la primera Ya salió el capítulo Ya está traducido Esto es spoiler Para lo que no se leyeron El del capítulo pasado El capítulo antes del Del capítulo Que voy a reaccionar ahorita En el 241 En el 240 Fue que todo iba bien De la Del baile y todo Shigami con Mini Con Miko Y Kaguya Soma Y de pronto Dice que Kaguya Ha desaparecido Kaguya Ha desaparecido Ahora Que va a pasar ahora Que va a ser Shirogane Se va a enfrentar a los Shirogane Dicho esto Ya me voy a callar ya Me voy a poner los lentes Y voy a reaccionar Al capítulo 241 Del manga de Kaguya Soma Arco final Muy bien Estoy de vuelta acá Inicia el capítulo Se levanta el telón En el acto final Kaguya Sama Waa Kaguya Sama Lois war El día siguiente Del evento De intercambio De francés El siniestro titular Del Se parciento Para dar noticias El inicio Del fin Del imperio Sinomiya Y con eso Kaguya Sama Ha desaparecido Todo está Triste Triste Un yo Kaguya Sama No puede hablar Todos están en rumbo Están haciendo un escándalo Al respecto Al respecto De Shigami Cuando dicen Que arrestaron A los ejecutivos Del grupo Sinomiya Solo incluye A los padres De Sinomiya No lo creo Los padres De Sinomiya Senpai No estaban Dentro de la lista De los arrestados Ok Están arrestando Así como Explican Miko Eran principalmente Seos Y otros ejecutivos Contratados Por la familia Sinomiya También son Quien Y chica Agrega Chica que está Agregando algo También son Quienes Les dejaron Todo el trabajo Sucio De cierta manera Es como Una larga Una radica Sacrificándose Por su propia Cola para sobrevivir El hecho De que son Los CEOs Son la cola De la radica Están En esta Analogía Es un tanto Descabellado Dice el presidente Tan pronto Como sus precios En situaciones Cayeron En grupos Shijo Los empezó A comer Todos Uno tras otro Hablando Hablando Del momento Oportuno Aunque no creo Que sea Eso Lo que está Pasando aquí Chica dice Bueno Siempre ha habido En amistad Entre las minas Shinomiye Y Shouhou Shouhou Por lo que no sepan Este Shouhou Es de la Familia De La coleta De Maki Me pregunto Si Kaguya Están Están Bien Los hombres De negro Kaguya El presidente Estos tipos Con traje Los trajes De negro Estaban Mucho miedo Si aparecieron Tan pronto Cuando se acabó La fiesta Aparentemente Fueron Directamente A EDA Y tomar Un jet Privado A Osaka Después De eso Vaya Vaya Que los ricos Viven Un mundo Completamente Diferente Al nuestro Chica ¿Cuándo No Chica Diciendo Esto no es Un jet Privado Es un jet De negocios A ver La diferencia Realmente No sabes Nada De verdad Ay Chica Tu madre Chica Voy a extrañar Mucho Decir Esa frase Chinga Tu madre Chica Hablando De gente Rica Mi abuelo Mi abuelo Me llevó En un jet Privado Una vez Desde que Llegamos Al aeropuerto Hasta que Aterrizamos En Osaka Fue como Si no hubieras Pasado Nada De tiempo 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 Aeropuertos Especializados Para bienes Como esos Incluso Aterrizar Ahí Puede Costar Una fortuna ¿Cuánto Costaría Un tal? Incluso Para un solo Un solo Bueno Charter Costaría Más de Un millón Hay chica Osea Todos pensamos En las cosas En cosas serias La caída Del Pero Shinomiya Y el secuestro De Kaguya Y chica Presumiendo Su abuelo Tiene un jet Privado Un jet Privado Para un jet Privado El avión Es En si Costaría Alrededor De 5 mil Millones Además El mantenimiento Sería más De 5 millones Extra Al año Ya es suficiente Chica Ya es suficiente Si Si Cállate Chica Cállate Cállate En la familia Shinomiya Es tan rica Que unos cuantos Miles Millones No es nada Para ellos Es fácil De olvidar Ya que siempre Es cercana A nosotros Pero Shinomiya Senpai De verdad Viene de una familia Extraordinaria Haces Todos Están Pensando ¿Has escuchado De Shinomiya Senpai? No Me respondió Unas pocas veces Pero han sido Bastante Esporádicas Aunque dijo Que no nos Preocupemos Por ella A ver Que dice Pasó algo Estás bien Un trucos Estás bien Un trucos Estás bien Complicadas Así que No puedo Contestar No hay nada No hay nada Que podemos hacer Por ella En este punto Lo mejor Que podemos hacer Es desearle suerte El mundo De los adultos Es un desastre No hay espacio Para niños Como nosotros Que respuesta Tan patética Pero es Pero es cierto Estamos hablando De un problema De un problema De cientos De adultos Que no pueden Resolver Si crees Que un grupo De niños De preparatoria Como nosotros Puede Hacer algo Al respecto Te estás Sobrevalorando Demasiado Una Ah la La colita La Una broma Sensación De inquietud Es Nosotros Mientras mis ideas Tomaban riendas Suelta No podía Hacerme Del Del favor Que me Asolvaba Chijo Lo paso así Sin decir nada Pasa por él Lo siento ¿A qué se refiere Con Lo siento Sin ninguna Manera De saber Que está pasando Todo lo que podía Ser Era sentarse Y esperar ¿Quién es La Ey El hermano El hermano De Kaguya Tú eres Sí Es el hermano De Kaguya El del arco De Ayazaka ¿No has visto A Ayazaka Por aquí? No E incluso Si está Así fuera No te dejaría Verla Propongo Que es justo En ese caso Contigo Bastará Ven conmigo ¿Quieres saber Lo que está pasando Con la familia Shinomiya? Ok Están en auto Le pregunta ¿Tienes hambre? Bueno Ya veo Yo tengo hambre Perdí el combo Hamburguesa BGN Con BLT Con papas Fritas Y un café helado ¿Y tú? Una Y una hamburguesa Con queso Con nuggets Y una gaseosa Incluso los ricos Usan El autoservicio Y también una hamburguesa De Teriyaki Así incluso Los ricos Comen Comen hamburguesa Hamburguesa Teriyaki ¿Están comiendo? Está buena Supongo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El tapmoco lo sabe No tengo idea De cómo tratar Con mucosos Son difíciles De hablar Tú fuiste El que me arrastró Hasta aquí Tú eres el tipo ¿Cierto? El que está saliendo Con mi hermana No tiene sentido Que lo ocultes Ya sé todo Sobre ti ¿Cómo está? ¿Le está yendo bien A la escuela? Ella está bien ¿Quieres ver Unas fotos? Esas del celular Del Ishigami De las noches De Kunkai También Esas de Que fueron los fuegos artificiales ¿Quién? ¿Quién es esta? La Kaguya que conocí Conocía era fría Calculadora Y siempre buscando Una oportunidad Para tomar Una posición En la familia Estar en ese ambiente La ha ablandado Pensé que podría Sacarle un poco más De utilidad Pero parece que ya no la visitaré Ven Hay alguien Que quiero que conozcas ¿Quién es ese? La cabeza La cabeza De la familia De la familia Sinomía Gan Ganat No sé cómo se diría Sinomía Nuestro padre No puede ser No puede ser Está El que ha controlado Controlado Entre comillas La vida entera De Kaguya Está Ahora ¿Qué quiere un yo? Ahí termina Finalmente aparece El padre Guau Que Capítulo Más bueno Capítulo Introductorio Perfecto Para este Arco El último Arco De Kaguya Sama Love is War Guau 10 de 10 Bien Ok A ver Repasemos Lo que pasó En este Arco Todos están Preocupados Por la Desaparición De Kaguya Y como El fin De la empresa Sinomía Miko está Explicando También Sobre El mundo De De los Empresarios También Ishigami Y acá Mientras Está Hablando Temas serios Estos temas serios Viene Chica Y habla De su Riqueza De su Riqueza De que su Abuelo Lo llevaba A viajar Por todo El mundo Y ya Es suficiente Chica Es suficiente Luego Aparece El hermano De Shinomía Pero antes Este De la Coleta Le dice Lo siento Y luego Aparece El hermano El mismo Hermano Del arco De Ayazaka Va por una Hamburguesa Y todo Pero él no sabe Como Y el hermano Le pregunta Como Va Shinomía O Kaguya En la escuela Y el presidente Le muestra Unas fotos Y él no la reconoce Porque cree Que la ha Ablandado O sea Kaguya Antes Que Kaguya Fría Iba por un puesto En la familia Buscaba siempre La oportunidad De la calculadora Pero La ha cambiado El estar con Amistades Según El hermano La ha hecho Más blanda Y el capítulo Termina Con La aparición Del padre De Shinomía Que es la El cabeza De la familia En un hospital A ver Cómo va a ser Este La conversación De Shirogane Con El Papá De Shinomía Esto se verá En el siguiente capítulo Ok Espero que os haya gustado Me encantó el capítulo Buen inicio De este último arco Espero que termine bien Y bueno Esto es todo Como siempre Comentar Suscríbanse Compartir En Hanomelai Nos vemos Chao Chao